Bueno, aquí es Juan Firola. El puente, y el castillo Sohael, y la playa, el hotel. En la playa, bueno, ya hay gente aquí, y el mar que casi no se distingue del horizonte. Y ahí se ve, hasta Torremolinos, la bahía. Ya tenemos la vuelta completa. ¡Gracias! Bueno, aquí el castillo Sohael. Y toda la vista desde arriba, al puente, y el mar, y la bahía. Bueno, eso es la otra vista del castillo. Aquí en cada verano se celebra el Mare Nostrum, pero ese año no va a ser nada. El hotel IPB Palace. Y aquí todo vacío. Bueno, algunas grúas recuerdan de los tiempos buenos, cuando toda la gente quería comprar aquí algo para vivir. Eso va a cambiar también. Gracias a Dios. Ahí encima, donde tienes las ruinas antiguas, se hace siempre el estadio para los cantantes. Ahora vamos a ver si. ¿Qué quieres ver con ellos? Ya. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.